Claudia Puello, Espitia, es la Coordinadora General de la Casa del Porro en San Pelayo. Es la encargada de este evento con el que hoy se le abren las puertas al Festival Nacional del Porro. Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por supuesto por invitarnos. Bueno, a ustedes por venir y bienvenidos todos a la Casa del Porro. Que este año tiene Memorias del Festival, Galería María Varilla, la Séptima Galería María Varilla y Feria de Emprendimiento. Listo, son tres componentes, háblame del primero. Bueno, las Memorias del Porro es una recopilación de fotografías, es visual, están parte de la historia del que es el Porro desde 1977, que empezó. Y bueno, ahí pueden disfrutar de una Galería Fotográfica que se está todavía nutriendo, porque todavía nos hace falta. ¿Cómo ha sido el proceso de recopilación de esas fotografías? Bueno, con la misma comunidad, que también, la misma comunidad va aportando este tipo de cosas. Y de hecho han venido personas diciendo que hace falta la foto del abuelo, la tía, y estoy recogiendo toda esa información para que el próximo año o los próximos, ya en los próximos meses de pronto vengan y puedan encontrar algo distinto, ya algo más completo. La idea es esa. Aquí estará la memoria cultural del Festival Nacional del Porro, la memoria histórica. Claudia, el segundo componente. La Séptima Galería María Varilla, que se viene realizando ya hace unos años. Tuvimos los dos años que no se pudo hacer por pandemia, pero bueno, revivimos la Séptima Galería María Varilla este año, con una exposición con siete artistas que vienen de Cincelejo, de Barranquilla, vienen de Corregimientos de aquí de San Pelayo y de Cereté. Háblame un poquito de los artistas, ¿quiénes son? Bueno, Jorge Urango, de Cincelejo, Julio Berbel, también de Cincelejo, ilustrador. El señor Manuel Doria, que es un artesano y es un pintor de acá de la madera. Esteban de Levi, que es un pintor monteriano. Está nuestro ícono, que es Marcial Alegría, que ese señor es un alma de niño que todavía vive en él y nos deleita con sus pinturas. Están unas obras mías de Claudia Puello y bueno, y Fernando Ayala, que viene de Cereté. Bien, ¿el tercer componente? El tercer componente es la feria de emprendimiento, donde se le abrió espacio a artesanos locales, para que vayan tomando cancha y vayan mostrando lo que ellos hacen. Claudia, ¿por qué precisamente el Festival Nacional del Porro ha abierto estos espacios? Bueno, para fomentar la actividad económica principalmente, porque aquí los emprendimientos hay bastante, pero le hace falta mostrarse un poco. O sea, hacer algo de visibilización de los artistas. Algo de visibilización de artistas y de artesanos, porque de verdad que esto hacía falta hace mucho rato y queremos que esto siga. Queremos que la Casa del Porro sea eso de ahora en adelante, que después del Festival del Porro no cierre las puertas para esperar el otro festival. Queremos que de aquí salga de una vez con las puertas abiertas para que cualquier día alguien venga y pueda encontrar un recorrido que hacer en ella. Bueno, ¿y cómo te has sentido precisamente hoy cuando se han abierto las puertas, no solamente de la Casa del Porro, sino las puertas de todo San Pelayo a visitantes y a propios? Bueno, me siento feliz, me siento contenta porque ha sido un trabajo de un equipo muy arduo y me encanta porque el resultado se ve y bueno, la gente está feliz, que ese es el feedback que necesitamos tener, la gente está feliz. Y bueno, y nosotros más porque bueno, ha resultado todo lo que hemos hecho todos estos días. Bueno, ¿qué tal si hacemos un brindis? ¿Se llevaron la copa? Bueno, el brindis con la mano. Bueno, entonces, ahorita no tenemos, porque ya pasó el cóctel de bienvenida y todo eso, pero vamos a hacer un brindis un tanto representativo. Somos cordobeses y vamos a brindar con los puños cerrados porque el Festival del Porro no solamente visibiliza a los artistas, a los músicos, sino también a los artesanos. Claudia, felicitaciones y salud. Salud y bienvenidos a la Casa del Porro. Jorge Durango es uno de los artistas invitados a este maravilloso evento. Jorge, ¿cómo te sientes de estar aquí en San Pelayo, viniendo desde Cincelejo? Bueno, tengo entendido que no eres de Cincelejo, sino de Buenavista, pero un sucreño viniendo precisamente a fortalecer los lazos de hermandad entre todos. Maravilloso y gracias por la invitación. Primera vez que estoy en San Pelayo. Me siento muy complacido de ver la algarabia de la gente, el amor por sus tradiciones, por el porro. Y bueno, complacido porque mi obra habla acerca de la cultura, acerca de la idiosincrasia que manejan los pueblos de la sabana y bueno, me siento como pez en el agua acá. Bueno, trajiste un cuadro que ha causado mucha sensación. Hay mucha gente que se quiere tomar fotos con tu cuadro. Háblanos un poco de esa obra. Bueno, mira, la obra es, así como te le decía, las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar son pueblos hermanos, ¿verdad? Lo que quise demostrar con ellos fue la belleza de la mujer sucreña, aunada con todo ese trenzado del pueblo cenú, la calle real de Cincelejo, donde se ve la arquitectura colonial y republicana, y al fondo la catedral de San Francisco de Asís. Refleja todo el amor por la cultura y por el sabor de las bandas tradicionales. Bueno, tú eres sucreño, yo soy cordobés y nos hace hermanos una pieza artesanal que se ha convertido en la pieza más importante de la artesanía colombiana, el sombrero volteado. Vamos a hacer esto aquí como un intercambio de hermanos. ¿Qué se siente, Jorge, tener un sombrero volteado puesto en la cabeza? Imagínate, es lo más bello que le puede pasar a un sabanero, ¿verdad? Yo, además de pintor, soy bailarín. Y cuando yo siento ese huepa, ese huipi, huipi en la cabeza, se siente como ese emblema nacional que nos caracteriza a nosotros, los colombianos, a los sucreños, a los cordobeses, pero sobre todo a los sabaneros y ese amor por la tierra, por el folclore. Barriga Verdes y Abarcúos unidos por un solo símbolo. Eso, eso, no importa, somos una fusión, una fusión entre Barriga Verdes y Abarcúos y que nos ama y nos ata el amor por el folclore. Muchísimas gracias, Jorge, y suerte con tu trabajo. No, no, muchas gracias por la invitación y aquí presto a colaborar por nuestra idiosincrasia Sabanera. Hacemos también el brindis como el que hice con Claudia. Salud.